Eso es moco No son mocos, son bolitas de pegamento Que guardé en mi nariz ¿No prefieres usar las piernas? No te empreto mi juguete Serás amable con tu hermano, ¡te despido! Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte Y los homosexuales locas, locas Jeff, me comí tu papá feita No sé quién seas, no sé dónde vivas Pero ¿sabes qué? Voy a buscarte Voy a encontrarte Y voy a besarte ¡Caracoles, miren allá! ¡Ay, mis hijos! ¿Pero qué haremos en la noche? ¿Dónde vamos a dormir? Oh, en mi casa Chicos, ya no sé qué hacer en TikTok, ¿saben? Hago saludos, hago videos, pero ninguno se vuelve viral La verdad es que he pensado en retirarme Dime Vamos para el gimnasio ¿Me estás diciendo gorda? 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 A ver, a ver ¡Gordo!